hola amigos de su canal nicaragüense cómo están mis amigos bueno espero que se encuentren muy bien muy bien saludos a todos aquellos que están siempre viéndonos a través de este su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes de nicaragua bueno aquí estamos por vía rafaela herrera vía rafaela herrera un lugar muy muy bonito me gusta bastante este sector y está cerca vamos a pasar por los semáforos de la miguel gutiérrez también cerca de aquí se encuentra la universidad nacional de ingeniería rupa es una de las zonas bastante bonitas de managua me encanta muchísimo vamos a hacer un pequeño un pequeño recorrido por vía rafaela herrera no habíamos hecho este vídeo no habíamos hecho este vídeo y bueno aprovechando el tiempo le mostramos un poco como es este sector de vía rafaela herrera algún suscriptor algún suscriptor vivió en este lugar a ver que nos deje su comentario que nos deje su comentario también les quiero decir que aquí cerca de la vía rafaela herrera se encuentra vía san jacinto vamos a hacer un vídeo muy pronto muy pronto vamos a hacer un vídeo aquí estamos saliendo a la calle principal a la calle principal de vía rafaela herrera se encuentran varios negocios mayormente negocio de comidería comidería bastante al mediodía apoyos asados frente tenemos comedores también en lo que salimos a la derecha a la izquierda siempre se sitúan los negocios los pollos asados y bueno para todas aquellas personas para todas aquellas personas que vienen a nicaragua aquí estamos en los meros semáforos los meros semáforos los meros semáforos de vía rafaela herrera vía rafaela herrera si vamos a si doblamos a la derecha si vamos a la derecha vamos buscando el mercado iván montenegro bueno una de las ventajas de vivir en los barrios para mí para mí pienso que una de las ventajas de estar en los barrios es que podemos encontrar todo tipo de comida a cualquier hora de la noche y especialmente comida muy buena casera además de lugares como restaurantes también de para otro tipo de clientes por decir así que piden platillos más exclusivos ya no la fritanga sino que te piden pues un platillo más exquisito que tal vez no lo vas a encontrar en una fritanga nicaragüense pero lo que les quiero decir es esto amigo lo bueno de los barrios me encantan muchísimo los barrios porque además de que están estamos en constante comunicación con barrios aledaños no es como unos residenciales este un buen punto que quiero tocar para que la gente que viene aquellos amigos que vienen a la derecha está aquí estamos en el semáforo la miguel gutiérrez a la derecha es comida o ese edificio comida china deliciosa rica una vez fui ahí a comer todo esto es la miguel gutiérrez la miguel gutiérrez vean los que no aquí todo tipo de negocio rosticería pollo frito de todo de todo hay aquí eso lo que me encanta de los de los barrios y eso lo quiero recalcar muchísimo a las personas que visitan nicaragua por primera vez y quieren hospedarse en un lugar hay varios muy bonitos como estos que acabamos de ver vía rafael herrera tenemos barrios jardines santa clara tenemos vía pero joaquín chamorro tenemos bello horizonte y que son zonas que están aledaños a lugares a lugares que público que podemos comer comidas de cualquier tipo y de diferentes precios a veces pues creo que quedarse en un residencial es algo limitado porque no te y peor si no tenemos vehículos y no tenemos vehículos en que transportarnos pues nos limitamos muchísimo a la hora de querer salir a comprar comer pues tal vez podrán hacerlo por alguna aplicación móvil pero si no tienen pues el internet si no están conectados si no tienen datos pues es bastante difícil así es que yo les digo que pues piensen cuando vengan a nicaragua no necesariamente tiene que ser un hotel no necesariamente tiene que ser un hotel puede ser en un en una colonia muy bonita que ustedes pueden si me piden recomendaciones voy a hacer un vídeo de la colonia o voy a hacer un vídeo de los barrios que más te recomiendo que visite o despedarte en managua aquí a la derecha que esos son los otros del dance y aquí está la famosa carne asada el gran hotel está cerca del aeropuerto está cerca del aeropuerto está tal vez a como ni medio kilómetro son como tal vez una unas ocho cuadras o diez cuadras o un poquito más tal vez tenemos varios sectores varios sectores a carne asada del gran hotel muy rica muy delicioso el platillo anda de como el cinco dólares el más caro pero te llenas de fulia lógicamente si usted compra y se va a operar a un residencial pues aún la comida va a ser caro y es muy raro a veces algunos residenciales tal vez algún residencial conozco que hacen comida o que preparan comida de noche y bueno y a veces si es más cara si no es como la variedad que hay en los barrios en las colonias así es que hago este hincapié para las personas que vienen claro si tienen suficiente plata suficiente dinero pues alojece en el mejor hotel que usted desee que usted quiera pero si usted trae un presupuesto económico bien se puede hospedar en en medio horizonte hay casa hay apartamento que perfectamente le pueden costar tal vez rentarlo por una semana por dos semanas por 15 días y se va a economizar más y en que se economizar más tal vez se va a economizar más en la comida porque usted tiene la variedad de salir por ejemplo en medio horizonte están todos todos los restaurantes además de eso hay comida callejera de comida fritanga que la gente pone a la orilla de las calles principales de managua y entonces tenemos mucha variedad esa es la recomendación que les doy cuando vengan a nicaragua piensen eso voy a hacer unos vídeos de los lugares que les recomiendo para venir a quedarse en algunos algunas colonias algunas zonas muy bonitas de managua me encontraba me encanta muchísimo bello horizonte porque tenemos todos los centros comerciales tenemos muchos centros las américa supermercados por donde quiera y bueno amigos me despido de este vídeo con mucho cariño deseándoles lo mejor a todos los quiero mucho a todas las personas que están siempre escribiendo no y enviando sus mensajes les agradezco muchísimo y bueno cuando me quieran escribir escríbenme a mi número telefónico vía whatsapp o a mi correo nicaragüense canal arroba gmail.com el teléfono se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo mil gracias a todos mil gracias a todos y bueno espero que que te que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense aquí donde nos despedimos desde el paso del nivel de portezuelo o carretera norte hasta un próximo vídeo i y y y y y y y y y